Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9. Y bueno, y ya casi al final de nuestro recorrido de esta querida Ruta 40 en la provincia de Santa Cruz. También nos unimos un poquito a la Ruta Nacional número 3. Y vamos a llegar a la ciudad de Río Gallegos. Donde disfrutamos de distintos lugares. Y lugares cercanos. Donde se inicia la Ruta 40 en Cabo Vírgenes. Allí estuvimos. Donde hay una pingüinera. Donde está el faro. Y también pasamos un poquito por la Laguna Azul. Y visitamos esta linda ciudad de Río Gallegos. Capital de la provincia de Santa Cruz. Acompáñeme. Está en Argentina por Argentinos. La Ruta 40. La ruta que usted tanto nos pidió. El agua lloró de a poco su sentimiento. Viví el verano recorriendo Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Y muy pronto te cumplimos tu sueño. Podrás ser un invitado de lujo de... Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por Canal 9. Y muchas gracias.